hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar a cómo configurar y cómo configurar el game plugin el game plugin de samsung para poder jugar free fire o cualquier juego sin que se te la guía sin que tengas problemas de lag o de ping esta aplicación no te voy a enseñar a instalarla porque ya te enseñan un vídeo anterior si tú quieres ver un vídeo aquí te dejo el link aquí te dejo en una pestañita para que vayas a verlo pero aquí te voy a enseñar si tú ya sabes cómo descargarlo y todo si solamente quieres saber cómo configurarlo ahí estás en un buen vídeo ya lo probé completamente esta aplicación y nos vamos a ir rápidamente a abrirla nos abrimos es esta que puse en pantalla así sale al principio game plugin y cómo lo vamos a configurar esta va a estar desactivada vamos a desactivar y lo único que tenemos que hacer al principio es activarla si tú te preguntas si tienes que descargar todas estas cuatro partes de aquí abajo no amigos no tienes que descargar nada solamente activas game buster plus así es que nos metemos a game buster plus una vez que está activado y nos empieza como a optimizar el celular es lo que nos hace nos optimiza en realidad nos optimiza el juego pero este está revisando todo para que pueda hacerlo esperamos a que termine ok le ponemos empezar ok ya está ya nos cargó aquí si tú tienes más juegos se los va a cargar en automático aquí en especial vamos a hablar de free fire pero si tú te preguntas si funciona para otro tipo de juegos y también te funciona para otro tipo de juego te comento que ya lo utilice de muchísimas formas y te traigo la mejor configuración no busques más y si tu problema es el lag el ping y todo ese rollo samsung nos puso esta aplicación que es una chulada yo la uso todo el tiempo y ahorita te digo la mejora nos metemos a la aplicación que es free fire lo tocamos y en la parte de abajo hay una barrita de color solamente las deslizamos hacia arriba y de ahí vamos a empezar a configurar ok esto va a estar más o menos te va a decir como en ahorro de energía hay estas opciones que es ahorro de energía equilibrio fps altos calidad alta y personalizado nosotros nos vamos a ir directamente a lo que yo ya aprendí y lo que tenemos que hacer en este en cualquier celular que tú quieras jugar y por lo que estés en el vídeo de configurar es y lo que vamos a hacer es no vamos a usar ni ahorro de energía de batería ni equilibrio ni fps altos ni calidad alta ni modo automático porque aquí te sale el modo automático que es depende si tu celular está caliente lo calibra de una forma si tu celular tu celular se está la guiando te lo calibra en el momento ese tampoco lo vamos a usar lo que yo te recomiendo es usar en personalizado en personalizado normalmente va a estar todo por aquí todo así lo que vamos a hacer es en opciones de rendimiento opciones de rendimiento lo vas a poner al máximo todo al máximo y disculpen si escuchan de fondo unos gatos es que se están peleando aquí afuera pero bueno nos ponemos en priorizar rendimiento opciones de rendimiento lo ponemos al máximo que es priorizar rendimiento calidad de gráficos lo vamos a poner al máximo todo a totalmente al máximo fps es y máximo lo ponemos también al máximo esas tres cosas las vamos a poner al máximo te recalco que no trates de jugar con la configuración yo ya lo hice y te explico qué pasa si tú dices bueno es que se me está la guiando bueno le voy a bajar a calidad de gráficos a 80 por ciento o 70 por ciento lo que estás haciendo es que los gráficos se vean menos pero también hay un problema con esta aplicación que si tú le bajas esto de máximo todo este lo que haces es que si tú disparas como si tuvieras la como si tuvieras una capa que detiene los balazos no vas a dar ningún balazo a ningún lado no le vas a dar a la cabeza no le vas a dar a no vas a poder levantar la mira y si tú disparas te va a matar de volada y cuando lo pases suspectar te vas a dar cuenta que los balazos que tú le diste no le hicieron nada porque porque lo que hace es como que desfasa un poquito o sea como que dice bueno le voy a quitar un poquito de calidad pero al mismo tiempo y eso hace que no a no cuando estés en combate no sea en tiempo real se me explico como que supone una capa y esa capa para traspasar la tiene que primero disparar después traspasa y después ya le da el disparo entonces en ese proceso te mata si tú lo bajas al 90 por ciento ya no lo vas a poder usar si tú la calidad si tú la calidad de brajo de gráficos dice bueno la voy a bajar toda y bajas fps salto todo también te va a fregar porque lo que va a hacer es que la sensibilidad te la va a cortar tú hazlo prueba lo que te digo métete al juego y vas a ver que no vas a poder ni voltear la mira se vas a andar caminando como si estuviera muy pesado el celular tampoco te lo recomiendo la mejor configuración que te recomiendo es esta con esta lo que vas a hacer es que vas a sentir la sensibilidad superior y la calidad la vas a ver mucho mejor se va a ver mucho mejor los gráficos mucho mejor la calidad y sobre todo vas a sentir las armas muy rápidas lo que hace lo que hace es como que le da un aumento a todo no creo que te baneen con esta aplicación porque es de samsung y si samsung la sacó es porque la autorizó free fire para que no te preocupes pero bueno siempre cabe que te baneen ya ven que es que free fire te banea por cualquier cosa todo lo más importante una vez que le des aquí como lo vas a configurar le vamos a poner a aplicar entonces recuerden es todo no vas a activar brillo brillo no lo actives este brillo no lo actives para nada y aplique y aplicar en todos los juegos ya si tú quieres y que se apliquen en todos los juegos pero yo en mi caso nada más tengo free fire recuerda es todo una vez que selecciones todo al máximo le vamos a poner en aplicar y le vamos a poner en el botón de play que está en la parte de aquí arriba y una vez que le demos play nos manda al juego también te contesto si tienes que hacer esto cada que tú te metes a free fire no solamente la primera vez lo podemos aplicar le pones en play y te metes ya cuando salgas las próximas veces que te metas se va a meter te metes directamente picándole a free fire y el botón de free fire te metes y el plugin se va activar automáticamente aquí se va a poner una barrita de color azul para eso para el game plugin si te recomiendo que la notificación la dejes activa nos vamos a notificación y esa tiene que estar activa porque yo le desactive todas las notificaciones que incluyen aquí está no es así está automática es automático y este pues es todo por el vídeo de hoy es la mejor configuración que te traigo si tú quieres algún otro dato o configuración que te traiga algún otro tutorial no dudes en dejarlo en la cajita de descripción nos vemos para la próxima espero te funcione bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye y